¿Crees que hay en tu vida metas inalcanzables? Es bien interesante preguntarte eso y analizarlo, porque si hay metas inalcanzables en tu vida quiere decir que tú te has puesto unos estándares demasiado altos. Bueno, habría que preguntarte, debemos preguntarnos nosotros mismos si de alguna forma u otra somos nosotros los que estamos poniendo las metas en nuestras vidas o si hay alguien externo que está queriendo vivir por ti. Una persona, una empresa, alguna comunidad, incluso religiosa. Recuerda que para ser libre te liberó Cristo y te dio raciocinio y te dio un criterio para que tú puedas andar por la vida como Jesús, haciendo el bien. Entonces, lo primero es analizar ¿Quién está poniendo las metas en tu vida? ¿Eres tú? ¿De pronto es otra persona cercana, un familiar? ¿O de pronto estás dejando que los estándares de la sociedad, de las redes sociales, te impongan las metas de tu vida e inclusive impongan lo que debe ser para ti ser exitoso o ser exitosa? Es importantísimo cuestionarnos esto. Si la respuesta es que tú no eres el que te estás poniendo las metas, sino que simplemente las estás recibiendo y sino que simplemente estás aceptándolas sin pensar, sin razonar, sin tal vez tomarte un tiempo de tenerte para preguntarte si eso es lo que realmente quieres para tu vida es muy importante pensar qué es lo que quieres para tu vida y con base en lo que vayas descubriendo de ti, de quién eres, de qué es lo que te gusta, de qué es lo que quieres para tu vida, preguntándole también al Señor qué es lo que Él quiere para tu vida, cuál es el propósito de Dios para tu vida, ahí sí comenzar a poner metas. Y es un ejercicio bien interesante, claro, tener sueños, tener proyectos y por ende tener metas. Las metas están compuestas de puros objetivos, objetivos pequeños que van llevando a unos objetivos más grandes, mayores y que terminan siendo de alguna forma metas en tu vida. Bien interesante porque es importante que nosotros tengamos claros unos filtros para establecer metas en tu vida. Ya venimos hablando mucho de la productividad, pero si te pones metas es porque quieres alcanzarlas y para ello pues estas metas tienen que ser de alguna forma productivas. Las acciones que realices en pos de las metas tienen que ser productivas. Entonces es muy importante mirar cuáles son de alguna forma esos filtros para poner metas positivas, para poner metas en tu vida. Primero que sean algunas metas específicas, algunos objetivos específicos que puedas medirlo en el tiempo, en el alcance. Es decir, si te vas a poner una meta que puedas que puedas de alguna manera con tus acciones a lo largo del tiempo y en sus resultados medir si se están cumpliendo o no en cuanto a resultados. Segundo, que puedan ser medibles en el tiempo. Ya basta de ser de alguna forma como tan como de acomodarnos en el lenguaje. Es decir, yo quiero lograr esto cuando Dios quiera, cuando tal cosa pase. Y para poder alcanzar esas metas, esos sueños es importante que puedan ser medibles en el tiempo. Ya no vas a decir cuando Dios quiera, ya vas a decir listo, de acá a seis meses, de acá a un año o de acá a tres meses. Que sean medibles en sus resultados, que sean medibles en sus tiempos. ¿Vale? Que sean específicos. Sé claro contigo mismo de las metas, de los objetivos que quieres lograr. Especifica. que sean unas metas reales, reales, alcanzables. Por eso era importante que tú mismo fueras quien te pusieras esas metas, ¿no? Porque tú te conoces, tú sabes de lo que eres capaz, tú sabes de las cosas que puedes hacer, también sabes cuáles son tus limitaciones, ¿no? Por eso hablamos de metas alcanzables o metas inalcanzables. Si te vas a poner metas para tu vida, vamos a ser realistas. Que sean alcanzables. No metas inalcanzables, imposibles, no. Pero también que no sean metas demasiado fáciles, objetivos demasiado sencillos, no, que sean retadores para ti, que sean retadores para ti. Y yo creo que con esos filtros son suficientes para poner metas alcanzables en tu vida. Recuerda, primero, que seas tú realmente el que esté poniendo las metas en tu vida. Que no sea la sociedad con sus estándares extraños del éxito. Que no sean otras personas que quieren vivir tu vida, inclusive familiares o inclusive comunidades. Recuerda que Dios te hizo libre, te dio un criterio para que tú puedas vivir como Cristo, pero en la plenitud de tus sentidos. que los objetivos, que las metas que tú te plantees sean específicos, ser claro y específico, sean medibles en sus resultados, sean alcanzables, que no sean una cosa loca, que sean reales, que sean retadores, que no sea algo demasiado fácil y que sea medible en el tiempo. así no te vas a poner más metas inalcanzables y vas a construir metas u objetivos que de alguna manera sean buenos para ti, sean buenos para tu medio ambiente, para tu casa, para tu familia y no te acaben en algo demasiado inalcanzable o no te desaprovechen en algo demasiado fácil para ti. una vez con esto claro es bueno presentarnos delante de Dios y presentarle nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras metas y pedirle su dirección, que sea Él siempre guiando nuestras metas, siempre guiando nuestros objetivos, siempre guiando nuestra vida. recuerda recuerda que si vamos con Él de la mano no vamos a perder el tiempo, si vamos con Él de la mano es porque de alguna manera Dios está soñando con nosotros y eso ya es una ganancia increíble. si sientes que en tu vida en este momento hay metas inalcanzables y luego de analizar todo esto te sientes atrapada por ellas o atrapado por ellas hay momentos también para decidir replantear tus objetivos replantear tus metas de la mano de Dios y cambiar esos objetivos recuerda que nadie está obligado a lo imposible y no debe ser el hombre siempre en función de la meta del objetivo no recuerda ese objetivo y esa meta es para que tú logres algo alcances algo para 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 ti debemos crear en nuestra vida dinámicas agradables que nosotros ya sea de trabajo de familia de tiempo de hobbies dinámicas agradables que nos permitan sostenerlas en el tiempo y vivir mejor yo te invito a que en tu lugar cierres tus ojos y abras tu corazón y le digamos al Señor Señor Jesús en esta en este día no sé depende del momento en el que nos estés viendo en este día en esta mañana en esta tarde en esta noche quiero presentarte mi vida quiero presentarte los objetivos que me he planteado si son metas inalcanzables Señor quiero replantearlas y que tú las dirijas y me dirijas a mí alcanzar objetivos reales objetivos alcanzables objetivos retadores meta Señor Jesús que sean medibles que sean específicas que sean medibles en sus resultados que sean medibles en el tiempo que sean buenas para mí para mi entorno Señor Jesús yo te presento mi vida te presento mi corazón tú sabes quién soy tú me conoces por eso hoy quiero soñar contigo por eso hoy Señor Jesús yo quiero soñar quiero que me des sueños y así Señor Jesús establecer las metas de hoy para alcanzar un futuro brillante de tu mano Señor Señor de tu mano Haces honor a tu nombre me llevas por sendas de justicia en verdes praderas me haces descansar me haces descansar y así renuevas mis fuerzas porque tú Señor estás conmigo no temo tú eres mi amigo tu vara y callado me inspiran confianza yo por siempre viviré en tu casa eres mi pastor nada falta derramas perfume en mi cabeza y llenas mi copa hasta rebosar tu ternura y tu amor me acompañan porque tú Señor estás conmigo no temo tú eres eres mi amigo tu vara y callado me inspiran confianza yo por siempre viviré en tu casa gracias Señor porque tú eres nuestro pastor gracias Señor porque de tu mano sabemos que llegaremos a buen puerto porque las metas que nos propongamos porque los objetivos que nos planteemos llegarán a buen término si vamos de tu mano y según tu voluntad por eso estamos tranquilos y ponemos toda nuestra confianza en ti para alcanzar las metas que nos propongamos porque queremos agradarte Señor Jesús porque queremos glorificarte con cada cosa que hacemos por eso Señor Jesús a ti y solamente y solamente y solamente a ti te damos la gloria Señor te damos el honor te damos la alabanza porque tú eres buen y maravilloso vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén y amén un abrazo Dios te bendiga amén 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 ¡Gracias!